El 21 es Manolo Sosa 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 El 22 es Manolo Sosa El 21 es Manolo S第二 es Manolo Sosa ¡Cristia! ¡Sigue! 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 ¡A Cristo! ¡Sigue! 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 ¡Sigue El niño se va. El niño coge, se viene para aquí y se viene hacia arriba y se va. ¡Vamos, chicos! ¡Ridia, pide! ¡Caro! ¡Ridia, pide! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos, amigo! ¡Va! 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 ¡Rip! 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 ¡Dios! ¡Gracias! ¡Gracias está a su lado! ¡El~! ¡Hacido está a su lado! ¡El~! ¡Hacido está a su lado! ¡Es como un ángel! ¡Sigue! ¡Sigue el torneo! ¡Sigue! 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 ¡Se las come! ¡Se las come! ¡Sigue! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡No! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Casa ahí! ¡Muchas gracias! 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 ¡Apoyado! 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 ¡Dali! ¡Has dejado jugar! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Lo dejamos! ¡Sí! ¡Sigue! ¡Pásala! ¡Pásala! ¡No, no, no! ¡Fácil! ¡Vamos chicos! ¡Viva el cuello, está solo! ¡Hey! ¡No, vean! ¡No, vean! ¡No, vean! ¡No, vean! ¡No, vean! ¡Ya, vean! ¡No, vean! ¡No, vean! ¡ No, vean! ¡Ya, vean! ¡Mira, Cristian! 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 ¡Mira! ¡Mira, Cristian! ¡Mira! ¡Mira, Cristian! ¡Mira! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Chuta! ¡Chuta! ¡Chúta! 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 ¡No soy su repapá de chutar tío! ¡Chúta! ¡Chúta! ¡No haga que no! ¡Pasala! ¡Arriba! ¡Pasa David! ¡Pasa David! ¡Pasa David! ¡Presiona! ¡Presiona! ¡Arriba! ¡Fuera! ¡Arriba! ¡Fuera! 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 ¡Fuera!